Queridos suscriptroles, este video es traido por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Mira, te la voy a poner al tanto. Primero tenés que tirar 10 en perros de casa. Te la hago así rapidita. Tenés que aprovecharla porque esto no va a durar por tiempo ilimitado, va a durar solamente un tiempo. Tenés que tirar 10 en perros de casa. Ahí te sale, doco divino, levantas todo, te vas a tu casa y te metes así un palo por el ojero. Lo logró señor, lo logré. Si no tenés uno, yo te puedo hacer el aguante y te puedo prestar uno más o menos como este que se hace extensible, vos le regulas la altura. Lo logró. Y listo, alteré tu dojo divino. Lo logró. Que vengan todos los giles. Núcleo, ¿con cuánto salió? ¿Quién la estaba contando? Esta botella, esta botella tiene las lágrimas de mis haters. Queridos suscriptroles, fue la guía suprema boludo. Fue la guía más suprema que hicimos en el canal. ¿Dónde estás Núcleo? Aparece. Le dio un patatú a Núcleo, se desplomó en el piso. Creo que salió con menos de 100. Totalmente. Por si no te quedó suficientemente claro, brother, era aquí donde tenías que apuntar, perros de casa. Y ahí era donde salía el banner. Es la guía más suprema del mundo. No hay otra guía más sencilla que la que te acabo de contar. Y si te queda algo de ojete, sacas encima un mú de Aries. Cuatro fragmentos más para que armes de a poquito, despacito. Espero que hayan presenciado la guía más suprema que hicimos en este canal. Forever Vista. ¡Suscríbete al canal!